Bueno, empezamos chicas, buenos días. Vamos a empezar con la fecha de hoy. ¿Qué día es hoy? Hoy es domingo. Ah, tienes razón, sí. Sí, perfectamente. Domingo. ¿De? Diciembre de... ¿De? Diciembre. 2020. Vamos a recortar los días de la semana. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, todo así. Y después de diciembre tenemos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y el próximo año... Y el próximo año... ¿Dainela? 2021. 2021, perfectamente. Entonces, ¿cuándo serán las siguientes clases? Vamos a escribir en futuro. Las siguientes clases... Las siguientes clases... Serán... 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 Este es el verbo en futuro, ser. Serán... El... Serán... Serán... En el 2021. Vaya, pues... Serán... El 10... Y... El... Trbei... El 21... Serán... Serán... El 21... El 21... De... ¡Enero! Las clases del siguiente mes serán el 10, el 17 y el 31. El siguiente mes ven serán son van a ser los 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 Gracias por ver el video. El año 2021 será K. Va a ser el año de... La vaca. Ushinomama. El toro. El buey. El toro. 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 ¿Cumpleaños? 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 Yo vine aquí ¿En español? ¿En español? Por favor Vete, ¿eh? Mano acá Ya, no hay de eso 10 10 de... Julio Julio, 10 de julio ¿Cumpleaños? 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 Perfecto Listo Ok Bueno Entonces, vamos a leer, por favor Las siguientes clases serán Las siguientes clases serán Las siguientes clases serán El 10, el 17 y el 31 de enero El 10, el 17 y el 31 de enero El 10, el 17 y el 31 de enero El 10, el 17 y el 31 de enero Ok Ahora leemos Las clases del siguiente mes serán Las clases del siguiente mes serán El 10, el 17 y el 31 de enero y van a ir Siguiente mesita carajo Siguiente Siguiente El año 2021 será El año 2021 será El año de la vaca El año de la vaca El año de la vaca El año Los El Del 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 toro. Del buey. De. El. De. Mas. El. Del. Minaru. Del. De. De. Por. De. De. Por. De. De. Si. Pero en español. Iroira. De. De. Buey. Bo. Bo. De. Bo. De. Bo. De. Bo. Y bueno, vamos rápidamente a ver la página de los animales en el libro de vocabulario, que sería la página 158, serían las páginas 158 y 159. Y hace poco, más tarde, más tarde, más tarde, más tarde, a la página 158 y 159. ¿Cuál es el testo en el 11 de octubre? ¡Cambar y mire! ¡Cierra el libro! ¡Cierra el libro! Vamos a ver, chicas ¡Chicas! ¿Oboetero, no? ¡Chimpancí! ¡Chimpancí! ¡Chimpancé! 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 ¡Muy bien! ¡Panda! 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 ¡Qué lindo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Panda! ¡Gracias! 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 ¡Feliz! ¡Coala! ¡Coala! ¡Más bien! ¡Siguiente! ¡Layon! ¡León! 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 ¡Sí! ¡Siguiente! ¡Kangarú! ¡Muy bien! ¡Siguiente! ¡Burro! ¡Burro! ¡Muy bien! ¡Burro! ¡Burro! ¡Como siroine! ¡Italia godeva! ¡Burro va! ¡Bata! ¡Bata! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ok! ¡Siguiente! ¡Chica! ¡Ciervo! ¡Ciervo! ¡Ni! ¡Gorila! ¡Gorila! ¡Usagi! ¡Corriila! ¡Usagi! YANBARO! ¡Kaba! ah, ¿no? ¿si? perfectamente hipopótamo ¿si? ¿si? ¡jaga! ¡jaga! ah, estaba en un momento ¿si? ¿asi? ¿si? Jaga es? Haguar Bien Siguiente Ino-si-si Habari ¿Qué? Ino-si-si Ino-si-si Habari 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 Siguiente Zo Elefante Muy bien elefante Fácil Orang-utang 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 Tai rel No My They have Like No Ce-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-o-n-t's Het Norweg Jaros reset Un Y no se rompe Tacoblá 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 Tocqui 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 Cil Tocqui hirafa no es así no es así hirafa hirafa 最後 sui sui yu sui yu bufalo no 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 muy bien excelente excelente entonces eh y vamos a ver ya puedes tomar la foto si quieres tomar una foto Magnolia o Anita también en la página 231 que les he dado copias en la práctica integral no 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 nada más entonces número 10 ha querido él hablar con su abogado ha querido él hablar con su abogado no 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 ok 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 no 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 La respuesta es no. 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 No. Él no ha querido hablar con su abogado. La respuesta es no. La respuesta es no. No. La respuesta es 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 no. Corea no está aquí, ¿verdad? Sí, sí. ¡Va a querer!